¡Sami, qué es esto! ¡No me distraigas, por favor! ¡Ya casi termino un parque acuático para Ginger! ¿Qué? ¿Lo vas a ahogar ahí? ¡Le voy a dar un snorkel! No, eso no servirá. Hagamos este parque acuático juntos entonces. Está bien, supongo que puedo compartir la gloria contigo. ¡Hola, chicos! Hoy estamos de muy buen humor de verano, así que vamos a hacer un parque acuático para hamster. ¡Zoo! ¡No pensé que eso significaría que me ahogaría en cartón! ¡Ay, Sammy! Necesitaremos estas piezas para nuestras futuras secciones del parque acuático. Bueno, ya recogí todo. Mejor, ¿no? Mucho mejor. Ya estoy listo para empezar. ¿Para qué son estas piezas? Empezamos por hacer un ascensor. Esta es su base. Vamos a añadir un poco de pegamento por aquí usando una pistola de pegamento. ¡Chicos, tengan mucho cuidado porque está caliente! Y podemos unir estas piezas así. ¡Listo! Ahora necesitamos un marco cuadrado. ¿Este? ¡Sabía que pedirías algo así! ¡Eso es a lo que llamamos experiencia profesional! ¡Gracias, Sammy! ¡Eres genial! Este es un marco inferior. Lo pegaremos aquí en la base. Esta es una de las cuatro columnas de soporte para nuestro ascensor. Vamos a pegarlas todas en su lugar. ¡Mira esto! ¡Sue estoy manteniendo el equilibrio perfectamente! ¡No te preocupes, la tengo! ¡Ay, Sam! Puedes encontrar diversión en donde sea. La última va aquí. ¡Listo! Ahora podemos poner una cabina de ascensor entre las columnas. ¡Guau! ¡Parece tan real! ¡Seguro que a Ginger le encantará subir y bajar! Utilicé vidrio acrílico para hacer estas ventanas para que Ginger pueda disfrutar de la vista exterior. El marco superior va aquí. Y ahora vamos a hacer que nuestro ascensor se mueva. Usaremos un engranaje. De hecho, son dos. Irán en el marco superior. Este lo pegaremos aquí en medio. ¡Perfecto! Colocaremos el más pequeño en el otro lado del marco. También añadimos esta cosita a la cabina del ascensor. Ahora me ocuparé del nivel inferior de nuestro mecanismo. El motor se pone en marcha y los engranajes giran, poniendo el ascensor en movimiento. Usaremos estos botones para mover el ascensor hacia arriba y hacia abajo. Están conectados al motor. Vamos a cerrar el mecanismo con esta tapa de cartón. Chicos, si les gustan las manualidades con mecanismos interesantes, suscríbanse a nuestro canal y presionen Me Gusta. ¡El ascensor está listo! Conectamos las partes inferior y superior del mecanismo de la cabina con una cuerda. Y ahora podemos probarlo. Primero subimos... y luego bajamos. ¡Funciona! El ascensor es definitivamente increíble, pero no he preguntado para qué lo necesita el parque acuático, Sue. ¡Uy, por San Burundango! Estas piezas de cartón son realmente altas. Seguro que sí. Mira este borde ondulado. ¿Qué crees que vamos a hacer? Hmm, ondulado y muy alto. ¿Qué podría ser así en un parque acuático? ¡Ah, ya sé, ya sé! Son para los toboganes de agua. Tengo razón. Sí, Sammy. ¿Puedes adivinar cuántos toboganes tendremos? Es una pregunta fácil. ¿Cuántos más, mejor? Por supuesto. Sabía que dirías algo así. Pero tenemos limitaciones. Piénsalo de nuevo. Piensa en esto, piensa en aquello. ¿Quién soy yo? ¿Un adivino? ¿Cómo puedo saber la respuesta correcta? Parece que la respuesta está delante de ti, Sammy. Uno y dos. ¡Ya sé, Sue! Tendremos dos toboganes diferentes. Bien pensado. Y aquí están. Uno es un poco más pesado que el otro. ¡Woohoo! ¡Ay, me estoy deslizando hacia abajo! No te preocupes, Sam. Haremos una escalera con palitos de paleta helada. Por cierto, ¿los has visto en algún lado? Ups, sí. Puede que él los haya tirado, pero no estoy muy seguro. ¡Ay, Sammy! Esos serán nuestros últimos palitos de paleta. ¡Fiu! Los palos de paleta están aquí y ya están cortados. No deberías haberte preocupado, Sue. A veces te preocupas demasiado. Pero me asustaste mucho. Bien, vamos a hacer nuestra escalera. Una vez más, tengan mucho cuidado con el pegamento. Y el primer escalón está listo. Oye, Sue, ¿estás segura de que debería haber este espacio vacío aquí? Por supuesto que no. No es seguro. Aquí es donde colocaremos una pieza de cartón rectangular. Además, pegaremos una pieza de cartón aquí para conectar los toboganes con el ascensor y otra pieza para conectar los toboganes con un lugar secreto que aún no hemos hecho. La seguridad es lo primero. Sue, no olvides hacer una valla para que Ginger no se caiga. Tienes razón, Sammy. Y colocaremos trozos de la valla en el lado del lugar secreto. ¡Por San Burundango! ¡El lugar tan alto! Sue, me voy a deslizar hacia abajo. Sam, espera. Todavía no hemos terminado. ¡Ay, cambié de opinión! Seré muy peligroso para un slime. Buena decisión, Sam. Sigue siendo peligroso para Ginger también. Primero, tenemos que hacer una piscina. Me emocioné demasiado y no escuché. ¡Hagamos una piscina enorme! Creo que es lo suficientemente grande para Ginger. Y no será demasiado profunda para que no se asuste. Suena bien. Gracias por tu apoyo. ¿Y por qué tienes esto puesto? ¡Oye, devuélvemela! Esta es mi nueva manta. Es tan suave y cálida. Y es perfecta para nuestra piscina. Ginger no soporta el agua de verdad, así que la reemplazaremos con masa de poliéster. Bien, ya entendí. Pero estas lámparas LED son mías y no voy a... ¿Qué pasa? ¡Ayúdame, Sue! Creo que ya no necesitas estas horribles luces. ¡Soy libre! Puedes llevártelas. Encontraré algo mejor. ¡Qué buena noticia! Porque estas luces iluminarán nuestra piscina. ¡Guau! ¡Va a ser impresionante! Sue, ¿puedo usar esta piscina también? ¡Claro que puedes! No creo que a Ginger la importe. ¡Oh! Esto es increíble. Es como dormir en una nube. Después de deslizarse por los toboganes y nadar en la piscina, es el momento perfecto para relajarse. Así que hagamos una zona de recreo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! Esta vez funcionó aún más rápido. ¡Tiempo de relajación! Estoy listo. ¿Dónde puedo acostarme? Sammy, yo también estoy cansada. ¿Dónde está mi cacao? ¡Ay, gracias! Ahora podemos descansar un poco. ¡Ah! ¡Es tan increíble! Chicos, un momento. Volvemos enseguida. Chicos, ¿han visto a Sue? Creo que se fue por un rato. Pero bueno, puedo hacerlo yo solo. Sammy, ¿empezaste sin mí? No es justo. No quería perder el tiempo, Sue. Ginger está esperando su parque acuático. Entonces tal vez puedas terminarlo tú solo, ya que no necesitas mi ayuda. ¡Ah! ¡Fue un error! ¡No dije que pudiera hacerlo solo! ¡Ay, quítame esto! Estoy bromeando, Sammy. Por supuesto, no te dejaré solo. Por cierto, hiciste un gran trabajo haciendo esta nueva parte. Ya casi terminamos. Ahora viene la parte más interesante. Este es un tubo muy largo. ¡Uy, no puedo esperar a ver cómo Ginger pasará por esto! Este será un tobogán circular. Quería hacer algo inesperado para nuestro pequeño amigo. ¡Ah! Definitivamente no pensé en eso. Es una pena que yo sea demasiado grande. La parte final y listo. Este tobogán es muy alto también. La cabeza me da vueltas solo con mirarlo desde aquí. ¡Auch! Estoy bien, estoy bien. No se preocupen por mí. Nos preocupa la seguridad de Ginger. Así que pondremos una valla aquí. Y aquí. Así está mucho mejor. Quedan dos partes finales. Comparten una base. Pero tienen varias secciones. También necesitaremos una barrera de cartón. Vamos a ponerle un poco de pegamento. ¡Listo! Y la barrera va aquí. Demasiado pequeño para otra piscina. Sue, ¿no te vas a decir que va a hacer esto? De hecho, aún no lo decido. Pero se te puede ocurrir lo que sea que pongamos aquí. ¡Ay! Es tan difícil cuando eres un genio y tienes tantas ideas. Difícil decisión, ¿eh? Entonces vamos a ver primero todas las partes. Sue, ¿cómo se supone que Ginger se mueva desde aquí? No es bueno saltando. Ni siquiera intenté saltar. Tendremos un puente colgante para que Ginger pueda cruzarlo desde los toboganes directamente al tobogán circular. Increíble, ¿no? Vamos a hacer una prueba. 10 de 10. Incluso puedes saltar en él. Mientras tú te diviertes, yo intento trabajar aquí. Sammy, no seas tan gruñón. Deja que te ayude con estas decoraciones. Ahora esta zona recreativa se ve más cómoda. Ya escondí una deliciosa recompensa para Ginger aquí. También necesitaremos algo de vegetación. ¡Nos gusta la fiesta! ¡Sí, sí, 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 sí! Sam, no quieres ahogar a Ginger en la arena, ¿verdad? Por cierto, ¿has pensado en lo que deberíamos poner aquí? ¡Tengo una idea increíble! ¡Zoo, adivina! Oye, creo que ya sé. Ginger y yo haremos un equipo de voleibol perfecto. ¿Aceptas el reto, Sam? Quizá más tarde, pero ahora... ¡Ah, este camastro es tan cómodo! ¿De dónde viene? En realidad es para Ginger. Vamos a añadir una mesa a los camastros. ¡Zoo, no puedes hacer esto sin mí! ¡Este lugar todavía se ve vacío! Bien, añadamos una sombrilla para protegernos del sol. Y algunos adornos de comida en la mesa también. Últimos preparativos. Instalaremos la escalera, un flamenco, una rosquilla dulce. No puede haber demasiados flamencos. Además, algunas sombrillas pequeñas. Y esta gran valla rodeará el parque acuático. ¡Chicos, se ve increíble! ¿Quieren disfrutar de la vista completa? ¡Díganme! Así que, chicos, ya terminamos el parque acuático para nuestro hamster Ginger. Así que, ¿es hora de que Ginger se ponga el traje de baño? ¡Ay, creo que no! Ginger ya parece tan ansioso. Mejor empecemos. Vamos, hermoso. Subamos. ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Ginger está en la cima del mundo! ¡Mira, Sammy! Escogió el tobogán ondulado. ¡Ten cuidado ahí! ¡Sí, está en la piscina! Fue una gran idea tener esas bolas tan blandas ahí. A Ginger definitivamente le gustan. ¡Oh, está usando las escaleras! Y creo que encontró la golosina que escondí en la bolsa. Ginger, parece que tienes mucha hambre. Disfruta de tu comida. Sue, creo que nuestro hamster quiere darse otro baño en la piscina. Creo que tienes razón, Sammy. ¡Ah, mira! Decidió usar la otra escalera y probar el segundo tobogán. ¡Sí! Estoy seguro de que Ginger se está divirtiendo como nunca. ¡Ah, ahora va hacia el puente! ¡Vamos, no tengas miedo! ¡Ah, Sue! ¡Lo logró! ¡Te dirige a la otra parte de nuestro parque acuático! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! No puedo esperar a ver cómo va a entrar en ese tubo. ¡Ah, por San Burundango está adentro! ¡Vamos, vamos, Ginger! Se está moviendo muy rápido por ahí. Impresionante. Ya casi está en la piscina, señor hamster. ¡Aquí está nuestro campeón! ¡Zoo! ¿Puedo tener la misma piscina solo para mí? Ahora me dieron muchos celos. Sammy, ya te dije que puedes usar la piscina de Ginger. Será mejor que revisemos a dónde va Ginger ahora. ¡Quiere jugar vóleybol de playa! Ah, no creo que le interesen mucho los deportes, pero bueno. Muy bien, ¿a dónde se dirige ahora? ¿Tal vez quiera relajarse en el camastro? No, parece que no. Ginger, lo hiciste muy bien. Espero que te hayas divertido hoy. Ginger está definitivamente feliz. Es un lugar tan increíble y la entrada es gratis. Sí, chicos, si quieren animar a su mascota, intenten hacer su propio parque acuático. Y si quieren animar a sus blogueros favoritos, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós. Gracias. 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 Gracias.